Yo la voy a presentar, la voy a saludar, vamos a ver cómo se maneja con la tecnología, la verdad que estoy muy expectante, a ver si me está, yo la voy a llamar, a ver, Olguita, ¿me estás escuchando? Ramiro te saluda, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, hola, ¿se escucha bien por ahí? Hola, hola, hola querido, gracias por invitarme a tu noticioso, la verdad que estoy muy nerviosa con todas estas tecnologías nuevas que te soy sincera, me mata, a mí no me va a matar el coronavirus, me va a matar la tecnología directamente. Bueno, Olguita, pero qué lindo, qué lindo, ¿cómo está? Gracias por estar del otro lado, es un placer que se sume al programa, de verdad estoy orgulloso, y cuénteme un poco, ¿cómo está viviendo esto que recién dijo? El tema del coronavirus, la cuarentena, ¿cómo la tiene? Sí, 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 para mí esto es la misma paparruchada de siempre, esto es un invento de los chinos, claramente, ya no sabéis qué tecnologías inventar, querido, bueno, inventan esto, justamente esto es como los videojuegos, esos electrónicos que juegan ustedes, que están todo el día jugando con esas cosas, ustedes deben tener... Pero, 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 pero Olguita, esto no es un invento, esto es algo real, es algo muy serio, estamos hablando de una cuestión a nivel mundial, que se incluso se ha llevado un montón de vidas, no me parece que sea un invento. Bueno, querido, mirá, vos me invitaste a tu noticioso para contradecirme o para hacerme un reportaje, la verdad, estoy confundida, totalmente confundida, la verdad. No, pero no, no, no se ofenda, Olguita, no se ofenda, tiene razón, tiene razón, igual déjeme decirle que esto no es un programa de radio, no es un noticiero o noticioso. ¿Qué es? ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? Si yo me estoy viendo y te estoy viendo a vos, ay, ya no saben qué inventar, también esto lo inventaron los chinos, ay, seguramente, pero al pedo me cambié, querido, me perfumé, entonces, a ver, bueno, a ver, sentime una cosa, y esto qué es, qué es, AM, FM, decime que lo sintonizan un periquete, eh, para mí mejor, no tengo que perifullarme tanto, ¿dónde se ve? No, no, a ver, ya le explico, esto es un programa de radio, vamos a ponerle, pero que sale online, que sale por redes sociales, por ejemplo, ahora estamos saliendo en vivo una red social que se llama YouTube, también lo hacemos en Facebook, lo hacemos en IG, digamos que es otra manera de hacer radio y que además nos vemos. Ah, ustedes los jóvenes son tan aparatos, yo no sé de dónde sacan todos esos bolletes, y bueno, te parecís a mi sobrina, la Julietita, la verdad. Igual, eh, 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 Olguita, escúcheme, ¿usted podría acomodar un poquito la cámara? Eh, porque la realidad es que ahora no la estamos viendo muy bien, y si usted me hace ese favor, sería buenísimo, porque, digo, así la audiencia la conoce. Pero, eh, yo no, mira, no, 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 me estás matando, querido, me estás, ahí se me, ahí, no, no, me estás matando, yo, yo no sé, Julietita me la dejó así, se fue, y me dijo que no toqué nada, a ver, ¡Julieta! ¡Julieta! No, 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 la pendeja esta no escucha, no escucha, se habrá ido a ser acomandado, qué sé yo, no sé, no sé, no sé, no sé, yo no quiero andar metiendo mano, eh, esto es un aparato, o sea, en el aparato esto, y te digo, no, 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 está bien, no se preocupe, digamos, a medida que pasen los programas seguramente le vamos a ir encontrando la mano. Sí, 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 seguro, seguro. Y vos, bueno, capaz que me podrás dar una mano, digo, con todo esto, ¿no?, de las tecnologías. Sí, 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 yo no se preocupe, que usted quédese tranquila, yo la voy a ayudar, usted sabe que estoy muy, pero muy contento de recibirla, era mucha la expectativa que teníamos. Además, usted, por ahí no lo sabe, se llama como mi mamá, y bueno, es como que, de alguna manera, tengo la sensación de que es una cábala. ¡Claro, Olga! Sí, la verdad es que tu madre, ¡ay, qué mujer fenomenal! ¡Qué poesía, qué arte! ¡Qué casualidad! ¿Viste todo esto que dicen del edismo y todo eso? Pero yo soy holguita, ¿eh? Vos me podés tujear. Bueno, bueno, yo, la verdad, muchas gracias. Vamos a ir viendo cómo se va dando todo. Acá lo importante, acá lo importante, holguita, es que usted tiene algo para contar, y nosotros queremos saber justamente de alguien que acaba de nombrar usted, que es Julieta, que recién la había nombrado, tiene un proyecto nuevo, yo no sé si es su sobrina, nieta, nieta, sobrina, si no me equivoco, algo así. Sobrina, sobrina, lo dejemos ahí. Ok. La verdad, mirá, la verdad, ¿qué querés que te diga, querido? Yo a este noticioso he venido en ganada. Pensé que venía a hablar de mí, de mis cosas, de mis problemas, de mis gustos, de mis caseros, de mis cositas. Pero parece ser que a mujeres mayores ya no tenemos tanto enganche, no sé si se dice así, ya no sé qué palabra usar enganche. Qué pena, querido, ¿eh? Porque este programa, porque este programa, después, no sé, tío, invitará. No, pero, 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 holguita, escúcheme, no se ofenda, no se ofenda, por favor. Vamos a hablar de las dos, de usted y de su sobrina, de ambas. Entonces, ¿tengo, tengo una chance de tomar algo con vos? Digo, no sé. Bueno, a ver, sí, realidad, a ver, por el momento, usted sabe que no se podría por el tema del aislamiento, pero bueno, más adelante, ¿quién le dice? Mirá, te venís escondido. Ustedes los jóvenes se las arreglan bastante bien cuando quieren. No te hagas el pillo que Julietita me ha contado, ¿eh? Bueno, bueno, si usted quiere, puede ser un café también. Sí, sí, o un wikisito, ahora que se viene el frío. Pero bueno, por lo pronto me voy a tener que conformar con esto, parece ser. Sí, sí, está bien, mejor, mejor, como para, para, para el frío puede ser. Bueno, Olguita, cuénteme un poco de usted, de su sobrina, ¿de qué quiere hablar? Digamos, vamos a ver un video después que hizo Julieta, la fusa inspiradora. No sé si usted tiene algo que ver con eso, qué nos puede decir, un poco de qué se trata. ¿Pero qué le parece? Claro que tengo que ver, si fue idea mía, corazón. Ella se está mostrando ahora a costillas mías. No me va a decir, no le quiero decir que se está colgando en mi teta, como dice Moria, pero se la está colgando. Qué sé yo, qué sé yo. Igual, no, no me puedo quejar, no me puedo quejar porque la Julietita es una maravilla, ella es regia. Yo, yo tuve un problemita y ella me ayudó mucho, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Es bueno, yo hace, ya hace un tiempo salí de una granja de rehabilitación, ¿viste, querido? Ah, no, 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 la verdad, no sabía nada, pero, pero qué le pasó, digo, ¿tuvo algún problema de salud, del corazón, no sé, se quebró la columna? Sí, sí, para qué te voy a mentir, yo tuve un problemita con unas sustancias, ¿cómo decís? ¿Estamos hablando de estupefacientes, Solguita? Y otras hierbas, y otras hierbas, bueno, la verdad, no me gustaría ahondar en este tema, ni en detalle, porque fue una experiencia muy dura, muy dura, que yo he tenido que vivir, que me he quedado dura, realmente, sí. Bueno, sí, sí, me imagino. Bueno, 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 cuestión que la Julietita iba todas las tardes, después de trabajar, 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 hace teatro, yo no sé si eso es un trabajo. Sí, ¿cómo que no? Escúcheme, es un trabajo. Mi papá, por ejemplo, era actor también, yo fui actor. ¡Qué buen mozo, qué buen mozo, Tupac, qué hito! Me acuerdo que daba clase en el Centro Cultural Maracón, y yo la llevaba a la Julietita, y me quedaba toda la clase para verlo, para verla a ella, ¿no? A actor, que no sé. Sí, fue su primer profesor, después Mónica Bonani, y así, bueno, qué buen mozo, eh, muy churro, muy churro. Bueno, es verdad, tenía facha, mi viejo, es verdad, es verdad, lo admito. Bueno, bueno, y vos no te quedás atrás, lo que se hereda... Bueno, muchas gracias, Solguita, pero sigamos, por favor. Bueno, bueno, querido, como vos digas, al fin y al cabo vos sos el reportero. Bueno, cuestión que la Julietita venía a cantarme canciones a la granja, ¿y qué querés que te diga? Me alegraba todas las tardes, se almabujó el gorio con todos los internos del lugar. Una vez casi llaman a la policía con tanta granavía juntas, ¿no sabés? Me imagino, qué divertido, qué alegre todo. Sí, 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 lo de la comisaría no tanto, ¿no? Bueno, espero que lo dejo para el próximo reportaje, espero que haya otros próximos reportajes. Bueno, las cuestiones estuvo, la esperábamos con tanto ahí, o la pasábamos al pelo, no sabés, cantaban canciones, comíamos unos criollos, no sé si los conocés, son muy típicos de Córdoba, unos mates, y charlábamos mucho. Entran todos ahí, con ella, pero esta loca, esta loca, no sabés la que se mandó, no sabés lo que hizo. No, 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 no sé, ¿qué hizo? No lo sé, Olguita. Siguió yendo, con la guitarrita, a cantar canciones, pero le empezó a cambiar la letra, contaba incidencia, viste que esta juventud es bastante irreverente, y se armó un despelote bárbaro, porque hablaba de los internos del lugar, contaba secretos, cosas de la vida íntima y del suelo íntimo, viste. Que una andaba con una, que la otra le robaba pucha a la otra, que la otra hacía trampa en los naipes, en la escoba de 15, este aquí, que nos echaron, nos rajaron a la mismísima mierda, a mí y a la juventud. Así que nos volvimos para la pampa, porque estábamos en Córdoba, no sé si te dije eso. Bueno, yo soy de la pampa, ella también, bueno, pero estábamos allá por... Bueno, no importa, no importa, querido, me van a escuchar mucho con tantas preguntas también. Igual, algo pude deducir, lo que no puedo creer, Olguita, es lo que me está contando usted, o sea que se dio de alta sola, digamos. Me rajaron, querido, me rajaron a la mierda, y como no puedo estar sola por mi temita, se vino la Julietita conmigo a cuidarme, me la traje, un tiempito por lo menos, hasta que yo me siente un poco mejor. Bueno, pero entonces no salió todo tan mal, digo, me parece perfecto, ahora están las dos juntas. Sí, 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 tan bárbaro, tan bárbaro, tan regio, no, querido, porque la estamos pasando, estamos pasando las de CAI, viviendo todas las dos de mi jubilación, en la misma casa, en el mismo dormitorio, casi en la misma casa. No, no, ni siquiera el IFE pudo cobrar la desgraciada esta del gobierno, y ella con esa carreta media hippie, media media, yo no tengo nada contra las drogas, imaginate, imaginate si yo voy a tener algún problema. Pero bueno, la cosa es que ahora está sin trabajo. Yo siempre le dije, vos Julieta, tenés que estudiar contabilidad, abogacía, medicina, no sea arquitectura, aunque sea hacerte un cursito de podología, algo de eso, pero es bastante porque ahora, ¿viste lo que es? Bueno, pero, pero, perdón, pero a ella no le parece que tiene que hacer lo que le haga feliz, lo que le guste, lo que le haga bien? Sí, 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 ¿y que coma caca? ¿Eso es lo que querés decir? No, 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 bueno, Julieta, no, pero digo, y nosotros, por ejemplo, yo acá, usted que está charlando conmigo, ¿cómo podemos darle una mano? Muy lindo, por cierto, la conversación, ¿no? Mirá, yo ahora lo que te quiero decir, ella sí va a armar un conjunto musical para mostrar su arte, pero bueno, con todo este tema de los chinos, no se puede hacer reuniones, Así que por el momento está sola, ¿viste? Con estas canciones de mierda que hace ventilando la vida de la gente, con esta pyme de las luces inspiradoras, qué sé yo, es lo único que sabe hacer, no sirve para otra cosa, así que quiere cantar y actuar y vivir de eso, ¿a vos te parece? Bueno, tan triste, tan triste, bueno, bueno, y si vos, si vos, corazón de mi vida, nos podrías dar una mano, querido, la verdad que sería re, sería impagable para nosotras en este momento, tan crucial, ¿no? Pero escúcheme, no hay ningún problema, yo la puedo promocionar acá en el noticioso, digo, en la radio, acá en el programa Bueno, bueno, tampoco me tomes el pelo, querido, eh, la verdad igual te tengo que decir que sos un ángel, yo no sé cómo te voy a agradecer este favorazo que nos estás haciendo Bueno, en realidad, sí sé, te puedo esperar con el visticito, y cuando quieras, ay, qué bolada, la vamos a pasar pipí, cucú, le decimos a Julietita que se vaya a hacer un amandado, y nos quedamos jugando al knife, no sé, no sé qué juego te gusta, o algo, a la general, a la... ¿Qué te paso? ¿Sabes qué podrías hacer? No podrías arreglar el cuerito de la canilla del baño, ¿no? Y el inodoro también lo tengo tapado, porque, viste, acá hay un problema con... bueno, no importa Hablando de inodoro, te dejo, querido, te dejo, porque me estoy yendo de vientre Después charlamos, compones Esto, lo que yo no entiendo, esto cómo es, esto se desconecta solo, esto cómo... ¿Cómo se hace? ¿Eh? ¿Cómo...? Tengo que hacer algo yo acá... ¡Julieta! A ver... ¡Julieta, ven, querida! ¡Págame esta porquería! No sé cómo sacé este reportaje de mierda, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo No me está escuchando, me parece, hola, hola No, no me está escuchando, bueno, perfecto, bueno, vamos a ver un poquito de Olguita, ¿eh? Ya que está de Julieta, la fusa inspiradora, que tanto Olguita no nos... la dejamos, ¿eh? Se ha ido, se ha ido en este momento, así que vamos a verla, ¿eh? A ver qué... de qué se trata esto que nos estaba contando Eh, de fusa inspiradora, letra según yo Acción Estamos invitadas a quedarnos bien, encerradas en nuestra casa, casi todo el mes Yo sí sé por qué, un virus diminuto, es un chingüengüen, invisible pero astuto A miles se ha cargado, y no es el patriarcado Todos los artistas tratamos de vivir, reinventándonos día a día, para subsistir, nosotros somos así Poemas en las redes, y memes por doquier, están les que te leen Si sos miñe, también para grandes, otras hacen pesas Yo ve a esta zumba, va a pasar esta cuarentanga Llamadas por WhatsApp, hay que rebuscárselas Por no quedar afuera, fui a despolvar, un proyecto allá guardado, con mi guitarra Yo también quiero jugar Me puse este barbijo, papel y lápiz también Me cargué el labio, la al hombro, y al virus lo encaré Le dije, te vas a caer Terminando ya este tema, les quiero cantar Subiré un par de canciones, que hice tiempo atrás Como para amenizar De la caja de Pandora, verdades surgirán Contaré un par de secretos Para aprovechar Nadie me vendrá a buscar Yo me quedo en casa Vos también, quédate en casa Espectacular, ya saben Si ustedes quieren contratar a Fusa Inspiradora Yo voy vivo, obviamente, de su casa Para cumpleaños, despedidas Casamiento, divorcio, barnibal, lo que quiera Te canta a las 40 Así que la seguís en su IG Arroba Jujimartín Y te podés enterar de todo, de todo, de todas las novedades Y me parece que el próximo lunes vamos a tener más novedades Le mandamos un beso a Olguita, a su tía y a Julieta Que es la Fusa Inspiradora de este video ¡Gracias! ¡Gracias!